Los mejores goles del mundial Canicha El 24 de junio, con los octavos de final y en el estadio D de Alpi de Turín Brasil, el gran favorito enfrentaba a su gran rival Argentina, que había pasado de rueda solo como uno de los mejores terceros El dominio de Brasil fue evidente durante todo el partido pero cuando faltaban solo 10 minutos una genialidad de Diego Maradona deja a Claudio Canicha en posición de gol y el delantero no falla Fue el gol del 1 a 0 el marcador final También en 1990 Lothar Matthaus conduce a la poderosa Alemania como capitán, estratega y goleador y convierte este gran gol contra Yugoslavia por el primer partido del torneo Alemania resultaría campeón mundial en este torneo y este gran gol de Matthaus merece estar en este ranking En México 1986 la Unión Soviética tenía un gran equipo y en un partido por la primera rueda vence por 6 a 0 a Hungría y Sergei Alechnikov marca este gran gol que haya sido una goleada soviética no resta méritos a esta conquista de Aleynikov y por eso tiene lugar 48 en nuestro ranking En ese mismo torneo de 1986 Dinamarca produce otra goleada esta vez por 6 a 1 contra la siempre capaz selección de Uruguay Aquí vemos este gol de Prevanentiaire un contraataque fenomenalmente resuelto Johan Greif, la estrella máxima del fútbol holandés jugó un solo campeonato mundial y fue en Alemania 1974 Contra Argentina marca este tanto muy bueno pero el gol que ocupa el número 46 del ranking es este donde elude al arquero argentino Ese día Holanda ganó 4 a 0 dando una lección de fútbol y Johan Greif fue el goleador y director de esa selección holandesa recordada como la naranja mecánica Teófilo Cubillas brilló en Argentina 78 y marcó goles asombrosos como este tiro libre contra Escocia pero este otro gran gol en el mismo partido merece nuestro reconocimiento especial y un lugar en el ranking En el puesto 44 vemos otro gran gol de la Unión Soviética en México 86 Basilic Ratz conquista este gol contra Francia en un partido por la primera rueda hay que pegarle muy bien a la pelota para hacer goles como este de Basilic Ratz En el mundial de 2014 en Brasil se consagró internacionalmente una gran estrella de este deporte el colombiano James Rodríguez y lo hizo con goles como este contra Japón en el último minuto de juego miren que fantástica definición del colombiano este partido por el grupo C se jugó en la ciudad de Cuiabá el 24 de junio Colombia ganó ese partido por 4 a 1 ganó su grupo y llegaría hasta los cuartos de final de la mano del genial James Rodríguez y empezamos a ver goles de Brasil en 1982 en España por la primera rueda la verde amarela enfrenta a la débil Nueva Zelanda y la vence por 4 a 0 y su estrella el genial Zico marca este gol donde se muestra toda la habilidad de los jugadores brasileños Tim Keijo de Australia tiene su lugar en este ranking y es por este gol logrado ante Holanda en el mundial de Brasil 2014 Australia no es por ahora una potencia del fútbol pero ya nos acostumbramos a ver a su selección en los mundiales y jugadores como Tim Keijo se destacan y marcan grandes goles este partido se disputó en Bordo Alegre y este gol fue el empate transitorio de su equipo el partido terminaría con el triunfo de Holanda por 3 a 2 acerque el punto pedale ¡oh no! ¡no lo trajo! ¡coma una copa!